No, la verdad que bien, me quedan esta semana de entrenamiento para ponerme bien y poder estar el próximo partido. Claro, el partido pasado no lo tomé cuenta el trofe, todavía no estaba listo. No, el trofe, hablamos con el trofe y decidió que entrene unos días más fuertes para llegar mejor al próximo partido, así que bueno, aproveché estos días que los chicos jugaron para entrenar y me quedé toda esta semana para ponerme bien. Sí, ¿podría entonces estar listo para el próximo partido? Creemos que sí, yo creo que sí, así que bueno, todo queda en la decisión del profe, uno siempre hace lo mejor, entrena para jugar, así que bueno, entrenar a full y por si me toca estar, estar bien. ¿Y las condiciones físicas cómo se sienten? No, la verdad que bien, cada día vengo mejorando un poco, así que en eso no hay problema. No hay problema. ¿Y qué les pareció el ritmo de Motagua y Real España? No, la verdad que es un partidazo, un ritmo bábaro, el ritmo de que como se juega el fútbol duro, así que fue un partido muy lindo y yo creo que todos los partidos van a ser así y van a ser así de duro. ¿Lo analizó cómo se puede adaptar a este fútbol? Sí, yo creo que sí, vi más o menos cómo puedo ubicarme en la cancha, aparte mis compañeros, todos los compañeros que juegan muy bien arriba, así que yo creo que va a ser fácil. ¿Cuál vio la fortaleza, cuál es la fortaleza que vio en Real España en ese partido? La fortaleza real es el manejo de la pelota, desde el principio buscar el triunfo, siempre manejando la pelota, buscar la iniciativa, yo creo que es un equipo de buen juego y de buen pie. ¿Qué le pareció Carlos Pabón? Aguantó los 90 y más minutos en el campo y tiene 38 años. Sí, la verdad que bien, Carlos está muy bien, es un jugador de experiencia, es un jugador bábaro, así que yo trato de mirarlo para aprender de él que yo soy un jugador joven. Claro, tiene apenas 23. ¿Algún apodo, Hansen? A mí me dicen Pampa allá en Argentina. ¿Pampa? ¿Por qué le dicen Pampa? Porque allá es una provincia, y mi viejo nació en esa provincia, y la acostumbran a decir así a lo de esa provincia, y bueno, como yo era el hijo, me decían a mí. ¿El Pampa Hansen? El Pampa Hansen. Gracias, Pampa. No, gracias a vos.